La olla comunitaria fue la solución especialmente en los barrios del norte de la ciudad y que conforman la comuna 5. Sectores populares donde nadie tuvo inconveniente para sumar esfuerzos y mucho menos ingredientes para echarle a la olla. Si en una familia hay ocho personas, ellas trajeron papas, dos paquetes de menudencia, cilantro, cebolla, ahí tengo que darle ocho platos de caldo. Con eso ametigan hoy, ametigamos hoy con una comida. Que la señora aportó el plátano que el señor trajo el pedazo de carne y el joven tenía en la nevera media gallina, así sumaron ingredientes y ganas. Todos con el objetivo de completar el suculento almuerzo que calmó la necesidad de muchas familias. Nos reunimos varios vecinos para hacer el sancocho, para poder sostenernos con el alimento estos días. Pues el uno aportaron revuelto, el otro aportaron carne, el otro huesito y todo, bueno, todos nos ayudamos. Hasta el emprendimiento salió a flote porque no faltó quien con su propio esfuerzo recogiera leña para vender el tradicional atao entre 10 y 15 mil pesos. A que la gente como pues no hay gas y pues con esta vuelta de gas pues traiendo leña de por allá de Palo Blanco de abajo, por allá de abajo. Bueno, pues fui a buscarla, mi padre la mocha con la sierra y pues ahí la empaca uno y pues ahí la lista me la cicla y ahí la trae. Una manera muy simple con la cual los bugueños pasaron el día en medio de la contingencia por el desabastecimiento en el servicio de gas domiciliario. Con la noticia del restablecimiento en las próximas horas, pero con la enseñanza que la unión hace la fuerza. Con la noticia del restablecimiento en las próximas horas.